¡Gol! ¡Gol arequipeño! Lo decíamos, defensa lenta, contragolpe mortífero, lo sabía Reynoso, por eso que estaba tranquilo. Arrancó con todo el despeje de cuesta y la agarró por ahí Israel Zúñiga. Se fue con todo, picó el balón y el cambio de juego al otro extremo para que llegue solo Omar Fernández, el colombiano, el ausente en el partido anterior, para que marque el segundo y haga estallar a todo el Estadio de la Unza. Gol de Medgar, gol de Omar Fernández. ¡Gol! Realmente una muy buena jugada de contragolpe.